Previo a lo que es la gran maratón, la decimotercera maratón de Cricol, juntos lo lograremos. Agradecemos desde ya la presencia de los medios de comunicación, bienvenidos. Los diferentes canales y páginas de nuestro país. Tenemos el honor de contar con medios a nivel nacional. Y eso es algo maravilloso, es algo que Cricol se puede dar ese lujo, para honra y gloria a Dios. También agradecemos a nuestros artistas que ya están llegando. Algunos todavía vienen en camino. Uno de nuestros conductores estrella, que es Alejandro Serrato, de Radio Ultra de Tegucigalpa, todavía viene en camino. Confiamos en Dios que llegará con bien. Y agradecemos desde ya a Dios por tener con bien a cada uno de ustedes. Así que ya en algún momento daremos inicio con nuestra conferencia de prensa. Vayan alistando el machete, perdón, las cámaras y los teléfonos, para poder transmitir en vivo. En vivo y en directo desde el Hotel San Patricio, en el Salón Aquarius. Y en el segundo piso, estamos ubicados ya para dar inicio con nuestra conferencia de prensa. Agradecemos a los diferentes medios que están presentes en esta ocasión. Hay algunos que en el momento van a dar inicio con él en vivo. Ya que vamos en vivo a través de canales de televisión y algunas páginas de Facebook. Agradecemos el apoyo que siempre nos han dado. Agradecemos también a nuestros colaboradores, un agradecimiento inmenso. Sin ustedes, esto no sería una realidad así de sencilla. Agradecemos también a nuestros voluntarios. De ahí viene la palabra voluntad. Para estar en esta vaina hay que tener dos ingredientes. Estar loco y tener voluntad. Porque realmente esto es una locura. Todo lo que tenemos que pasar, todo lo que tenemos que sufrir muchas veces para poder alcanzar esa meta. Pero estamos más que seguros porque confiamos en Dios y confiamos en el pueblo. Es el envío. Dios lo va a multiplicar. Y ya dentro de pocas horas estaremos gritando, llorando, ¿por qué no? Abrazándonos, celebrando que Tricul nuevamente alcanzó la meta. Ya unos minutos más y damos inicio. Gracias por estar a tiempo. Agradecemos su puntualidad. Y ya dentro de pocas horas estaremos gritando. Oido, ¿no? Y ya dentro de pocas horas estaremos gritando. Y ya dentro de pocas horas estaremos gritando. Yo quiero ser, de ese motivo lo que te hace sonreír Yo quiero ser, de mi vida y para más sobrevivir Yo quiero ser, de la cosa que necesitas Yo quiero ser, de ese motivo lo que te hace sonreír Yo quiero ser, de ese motivo lo que te hace sonreír Yo quiero ser, de mi vida y para más sobrevivir Yo quiero ser, de mi vida y para más sobrevivir Juntos en la realidad, cuando a ti la miran La mente se ha rechazado Yo quiero ser, de mi vida y para más sobrevivir A quien nos lo desea, un sueño vamos a cumplir Con un podio de la vida, la vida vamos a cumplir Ok, vamos a pedirle a Rogelio Sánchez que por favor ocupe su lugar Ya estamos transmitiendo en vivo a nivel nacional a algunos medios nacionales Y eso nos alegra mucho en esta ocasión Estamos también a través de la oficina de Colón, estamos también a través del INDA, TVT más 50 Agradecemos a TVT también por estar presente Y si hay algún otro medio por favor recórtese para poder darle el agradecimiento A pocas horas ya de nuestra gran maratón En este momento vamos a ceder el micrófono a la directora de nuestro centro Y vamos a ver este micrófono, este micrófono ya Este micrófono es el oficial, el que voy a usar, eso lo voy a retirar porque no lo vamos a estar ocupando Invitamos también a Erika Delgado para que ocupe su lugar por favor en la mesa principal Por favor Y entonces dejamos ya el tiempo a la licenciada Diana González Fuerte el aplauso Muchas gracias Muy buenas noches a todos, a todas Gracias medios de comunicación Gracias a cada una de las personas Que estamos ya en nuestro antesala de lo que va a ser la gran décima tercera maratón Cricol este año con una meta de 4 millones de lempiras A causa, pues a beneficio de todos nuestros pacientes Actualmente 400 pacientes que necesitan de la rehabilitación física Más 200 pacientes prácticamente que están ahí en proceso de ser evaluados por nuestra fisiatra Cricol, una fundación que nace hace 13 años Hace 13 años realizó su primera tocobatón como llamaron en su maratón Y ahora Cricol va cumpliendo cada uno de los sueños Va creciendo y cada vez más se nos van sumando estas metas que vamos a hacer realidad cada vez Gracias aquí al apoyo de cada una de la población Medios de comunicación que nos acompañan Voluntarios y artistas que nos están engalanando en este momento Y que van a ser las estrellas de nuestra gran maratón Así que sean bienvenidos Nos acompañan en la mesa principal Los miembros de la junta directiva La doctora Patricia Guisbarro, presidenta de nuestra fundación Fuerte el aplauso por favor Al señor Josué Pérez, miembro de la junta directiva de mi pueblo también Y el coordinador de producción de esta maratón También de este lado a la licenciada Erika Delgado como miembro de la junta directiva de mi pueblo también La coordinadora de los artistas de quien ha coordinado todos nuestros artistas que vamos a tener en esta maratón También de este lado a la licenciada Carla Molina Y quien es la presidenta de nuestra maratón También quiero presentarles Nos acompaña la licenciada Surgel Reyes Quien es nuestra coordinadora de redes sociales y todo este material publicitario que es el oficio de nuestra persona Y representando a nuestros fisioterapeutas a la licenciada Betty Álvarez Mucho gusto También una de nuestras voluntarias que es la mano derecha con todo lo de las giras y también de los artistas Lick Fanny Castro ¡Bravo! Muchas gracias Muchas gracias La maratón se integra por un gran equipo Estamos ahora en una conferencia de prensa Pero desde las 6 de la mañana un equipo que está arduamente trabajando para que mañana todo esto pueda ser un éxito Y nos acompañan Antes de presentarles quienes son nuestros artistas Vamos a poner en manos de Dios esta conferencia de prensa La licenciada Carla Molina nos dirigirá a la oración Buenas noches a todos Vamos a hacer reverencia Inclinar nuestros rostros Y agradezcamos a Dios por todo Señor Jesús, gracias te damos por este momento Gracias Señor Porque siempre abres puertas y tocas corazones Tenemos nuestra maratón Con una meta de 4 millones Sabemos Señor Jesús que la vamos a lograr Porque la meta tiene un objetivo Y es asegurar por un año más La terapia de nuestros más de 400 pacientes que tenemos actualmente Estamos en tus manos Señor Sabemos que tienes tus ojos puestos en nosotros Nuestra fundación es una bendición en el departamento de Colón Y los beneficiados son nuestros pacientes Agradecemos también Señor A los artistas que nos visitan este día Que vienen a engalanar nuestra maratón El departamento de Colón ya los espera Agradecemos por esa voluntad, esa generosidad Y ese tiempo que disponen para venir hacia nuestra ciudad Y hacer que nuestra maratón sea algo diferente y algo bonito Te agradecemos Señor Jesús Porque siempre va delante de nosotros Quédate con nosotros Dirige esta conferencia de prensa Y desde ya también Señor Nuestra maratón está en tus manos Todos reunidos decimos gracias Señor Jesús Y nos quedamos aquí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén Tenemos también las palabras de bienvenida Por la doctora Patricia Iparro Presidenta de nuestra fundación Muchísimas gracias Realmente cada maratón es una experiencia nueva Hemos aprendido muchísimo Como bien lo dijo Diana Son 13 años recorridos Y cada año ha sido un aprendizaje Sabemos que este año no va a ser perfecto Pero cada año aprendemos de nuestros errores Este año quiero agradecerles Especialmente cada uno de los periodistas Que están hoy aquí De los medios de comunicación Cubriendo siempre esta maratón Gracias a ustedes podemos llegar a cada uno de los hogares Y crear conciencia sobre la importancia De lo que nos ha costado tener un centro Como Cricol en Colón Y la importancia no solo de que siga manteniendo Sino de que siga creciendo Quiero agradecer especialmente a cada uno de estos artistas Para los que les pido un fuerte aplauso A los preservadores A los que vienen al camino Para que se les proteja Para que puedan llegar con bien Sabemos que esa es su manera Cada uno pone sus talentos Y el talento de ellos Pues está en servicio hoy De Cricol Así que desde ya Bienvenidos ¿Verdad? Y ya sabemos que mañana A esta hora con primero Dios Vamos a estar celebrando Esos cuatro millones Muchas gracias Y ahora bien Presentamos a las estrellas De nuestra gran maratón Nos acompaña Lester Cano Un fuerte aplauso Moisés Canedo Gracias Ismael Robles Adriana Velázquez Rogelio Sánchez Y estamos de espera De Ángel Ríos Y otros artistas Que nos acompañan Y también tenemos Desde San Benito Petén Gerson Sá Bienvenido Bienvenido Así que Vemos Cricol No hay fronteras para Cricol Como siempre Lo hemos dicho Gracias y bienvenido Por llegar a nuestro país Que en esta Cricol Pues no pueden salir Y no lo pueden decir Los artistas Que tenemos aquí Así que Bienvenidos A todos Y procedemos A la información Que vamos a tener El día Sábado 17 El día de mañana Por nuestro Coordinador de Producción El señor Josué Gracias Gracias La licenciada Diana La verdad que Es un honor Estar frente a ustedes En esta noche Estar saludando A ustedes Que están detrás De esa pantalla No importa Si es de su teléfono O su televisor Agradecer A Hecho en Colón La página A Linda TV Canal 50 Las noticias De Colón ¿Cómo se llama El medio ¿Cómo se llama el medio Rogelio? RCB Televisión RCB Televisión Saludos Hasta Santa Bárbara Y todos A nivel nacional Y bueno Para nuestro departamento De Colón Tenemos TVT Canal 5 Saludos La máquina Izquierda Y todo eso De donde llega La señal Saludos a Guatemala Porque ya mandamos Los enlaces Que allá también Están Pendientes De nuestra Maratón Quiero informarles Rápidamente De lo que va A suceder Mañana En esta Conferencia De prensa Queremos Dejar al tanto De que Todo el departamento De Colón Y una gran parte De Honduras Que está a la expectativa De nuestra Maratón Se realizará A partir de las 7 de la mañana La inauguración De nuestra Maratón Habrá Maratón En lo que es Bonito Oriental Perdón Bonito Oriental Sabá Sonaguera Y Tocóa Colón Son Cuatro Municipios Que se unen Algunos le hicieron Hoy Como lo fue Santa Fe Creo Santa Fe Ya realizó Su maratón Fuerte El aplauso Para Santa Fe Trujillo También estará Sancionando Mañana Así es Que ánimo Oramos Por ustedes A nuestros Amigos De Sabá No voy a Compartir El taco Porque Quiero que esto Sea sorpresa Pero ellos Ya mandaron Una parte De su meta Fuerte El aplauso Para Sabá Sabá No está jugando Sabá Está trabajando Y queremos Felicitarlos También queremos Agradecer Fuertemente A Sonaguera Sonaguera No se podía Quedar atrás Y Sonaguera También está Viendo el rollo Y mañana Tendrá su gran Maratón Y aquí tenemos Algunos artistas Que les vamos A mandar Vamos a Compartir Con ustedes Y Santa Rosa de Abán También ya Depositó Ellos ya Cerraron Ellos Están Que envidia Porque ellos Están tranquilos Y yo aquí estoy Verdad Pero confiando En Dios Y así Todo el departamento Hemos viajado Por todo el departamento Hemos madrugado Hemos llorado Hemos ampollas Verdad Hay algunos Que están quemaditos Del sol Pero Es Empujando En el mismo En la misma dirección A las 7 de la mañana Estocoa Arranca el desfile Y quiero ser Bien claro En esto Si bien es cierto La Maratón Se enfrascó En el gran Hotel San Patricio Porque le agradecemos Mucho A la doctora Patricia Gifarro Por poner A las órdenes De Kikol Este hotel Por dos años consecutivos Fuerte el aplauso La razón De la pandemia No fue porque Somos una élite Esto es del pueblo Y yo lo he dicho Claramente Y yo fui el primero En la junta directiva En proponer Que ya regresáramos Al Guadalupe Carneiro ¿Por qué? Porque esto es del pueblo Tal vez A ver la fachada De este gran hotel Y todo el asunto Puede que alguien Se flipió Y no pudo Es más Yo Giré órdenes En el elevador A que no me dejaran Entrar algunas personas No No Por rechazar a alguien Sino por la pandemia Allá Solo manteníamos Creo que 25 personas En el primer año Quiero que entiendan eso No fue por rechazar a nadie El empira Que usted da Usted que vende naranjas O que usted Que vende Tocodillo Chocobanano Dios lo va a multiplicar No lo deje de dar En ningún momento No es preferido Donativos ¿Verdad? Obviamente Todos son bienvenidos Así que mañana Regresamos Hacemos el desfile Que por tantos años Se ha hecho Lo volvemos a hacer A las 7 de la mañana Todos están corriendo Las empresas Que quieran lucir Sus banners Y darse publicidad Son bienvenidos Tenemos A PAMEL Que es la asociación De pastores evangélicos Con todas las iglesias O bien Y ellos van a tener Su maratón En la concha acústica No se vaya a confundir ¿Verdad? Puede ir a la concha acústica Y también puede ir A la luz de carne Recuerde que En la tarde Va a haber Una Eh A un horario Para milagros Y sanidad Así le dicen A sus hermanos ¿Verdad? Así que Todos nuestros Hermanos evangélicos Están invitados A la concha acústica Que ahí Ellos terminan A las 4 Y a las 6 Arranca ¿Verdad? Con ese evento Que será De gran bendición ¿Verdad? Mientras tanto Nosotros Alterno Tenemos En el Guadalupe Carne Después del desfile Nos dividimos Un grupo Para la concha acústica Y otro grupo Para el Guadalupe Y arrancamos Con la inauguración De nuestra Maratón De igual manera Se lo está haciendo En Zoraguera En Zabá Y en Bonito Oriental Y en Trujillo Por supuesto En el Guadalupe Carne Tenemos ya Una programación En la mañana Nuestros centros Educativos Estarán desfilando Tendremos El apoyo De nuestro Saxofonista De Zabá ¿Cuál es el nombre? Disculpe De Gazebra Perdón Ismael Fuerte Un aplauso Para nuestro Saxofonista Nacional Ismael Robles Él nos estará Acompañando Estaremos Dividiendo Algunos artistas No es que lo vamos A mandar a todos Tal vez A todos los municipios Pero estaremos Haciendo Algunas caravanas Ya nuestros Nuestros artistas Ya saben Que esto es normal Y por la tarde Pues tendremos El apoyo De algunas Otras instituciones Que estarán llegando Y a partir De las seis De la tarde Empieza La participación Nacional Ya Con nuestros amigos Que ustedes ven acá Ya algunos conocidos Algunos lo van a conocer En esta maratón Así que Tenemos Muchas sorpresas Hace como Las cuatro de la tarde Me llamaron Viene por Juticalpa La pantalla LED Que estamos rentando Para poder Ponerle más sabor ¿Verdad? A nuestra maratón Si bien es cierto No podemos retroceder Lo siento mucho Pero mientras nosotros Estemos en la junta directiva No nos ha dado Paso atrás Vamos Hacia adelante Visualizando Hacia el futuro Y haciendo Cada vez Las cosas mejor No podemos Enfrastrarnos A estar en cartones A estar Que nuestros pacientes Estén sufriendo Temperaturas Altas Y todo eso Todos los planes Es más Los cambios Y esto es lo más difícil Que como junta directiva Nos ha tocado hacer Es la parte más difícil La única parte Que no me gusta Los cambios Que hemos tenido que hacer A veces en el personal Va con un propósito La mejor atención A nuestros pacientes No ha habido No ha habido Ninguna malintención Ahora bien Mañana Es un día de fiesta Agradecemos Desde ya A las empresas Que ya se adelantaron Algunos nos hicieron Mal lugar A las 7 de la mañana Salimos A una empresa Y ellos Si no vienen ahorita No hay nada Y nosotros Es lo que estamos buscando El billete Bendito sea el señor Las empresas Están motivadas Yo le invito A usted A usted amigo A usted empresario A usted pastor A usted político A usted Que también dirige Esas cadenas Que vienen a Tocoa Y no nos han dejado Eso poner un botellón Yo le invito Para que me echen la mano Nuestro lugar Dice Juntos lo lograremos Y aquí está demostrado Yo solo no podría Usted solo no podría Usted sola no podría Somos un equipo Y por eso Agradecemos esta tarde La presencia De cada uno Si bien es cierto No invitamos A medio mundo No cabríamos acá Esto es una conferencia En prensa Que los medios Se están encargando De difundir Para poder hacer llegar La información Así que tendremos Mañana también Ya para cerrar La rifa de la moto Si usted todavía No ha comprado Su boleto Solo vale 50 pesos 50 lempiras Y podemos Ganarnos esa moto El año Hace dos, tres años Se fue para Zonaguera Luego parece que Se quedó aquí En Tocoa Luego la otra moto Se fue para Tegucigalpa Porque Porque Tricol No se encierra en Tocoa Tricol es internacional Gracias a Dios Así que Esta es la información Que puedo darles Hasta este momento No se confunda No estamos En el Hotel San Patricio La Maratón No será En el Hotel San Patricio La Maratón Será En la Concha Acústica Y en el Guadalupe Carmen Es allá Donde pueden Llevar Sus donativos Hablamos de Botellones Allá con los pastores En la Concha Acústica Ahí va el frutero Su frutero Si no Venga con la familia Ya Le hemos dado Permiso A algunos emprendedores Que van a poner Sus paletitas Sus baleadas Porque Lo ocupamos de todo Ahí uno sale a picar algo ¿Verdad? Porque lo que más pega Es hambre Y pues ahí estaremos ¿Verdad? Comiendo En la mañana Se entregarán los botellones Alumnos de diferentes institutos Estarán recorriendo Nuestras calles Algo quiero agregar Con respecto a esto Hay voluntarios Que es nuevo Hay voluntarios Que están haciendo No Me le vaya A desanimar Ah ya pasaron Ya di No Si usted ya no tiene Y ya dio Ya pasamos Ya contribuimos No es fácil Con este calor Andar debajo De ese gran sol Pidiendo O si no Si solo tiene ese piso Cambio de dos de cincuenta O tres de veinte De ahí Y veinte de veinte A cada uno Porque esos niños Andan emocionados Que quieren ¿Verdad? Colaborar con Cricol Estaremos en los bancos Estaremos en las calles Por todos lados Pidiendo a todo nivel Porque todo lo que llega Cricol Es bienvenido Nuevamente invito a los políticos Su oportunidad De brillar Es mañana Mañana Éste se va a usar el pueblo Pero si Por favor Vengan con efectivo ¿Verdad? Por favorcito Vengan con efectivo ¿Verdad? Porque esta es su oportunidad Cricol Es una vitrina Donde el pueblo sabe Al final Quién contribuyó Y quién no contribuyó Además de eso Nosotros tenemos temor a Dios Respetamos a Dios Sabemos que Dios Nos está mirando Nos está viendo Y vamos a entregar cuentas De cada centavo Que entra A esta institución Si hay algo Si hay algo Que podemos dar fe Es que el Señor Ha bendecido A Cricol Agradezco A cada uno De los artistas Moisés Gracias Por estar con nosotros De igual manera A Lester Gracias Nana Gracias por tu acudio Nuestro amigo Saxofonista Se me olvide el nombre Ismael Gracias Ismael Y este año Y este año Le hice mi gracia A mi sobrino ¿Verdad? Yo no lo había visto tocar Esta historia es larga ¿Verdad? El saxofón Y así que Salió anoche A las 10 de la noche De Guatemala Viene de San Benito Que tenga allá Por la frontera Entre México Por ahí ¿Verdad? Viajó toda la noche Y llegó a las 5 de la tarde A Toccoa Así que Le agradecemos Gracias por estar con nosotros Mañana vamos a disfrutar Tiene Ángel Ríos también Que le está trabajando Ahí en el mall Así que Mañana va a estar De película No se lo pierda Vengan hacia Guadalupe No cocine mañana Comprele a nuestros emprendedores La comida Que ya está vendiendo ahí Y no le pasamos Por la hora ¿Verdad? Traigas cambio Para estar vendiendo ahí Vamos a estar haciendo sorteos Vamos a estar haciendo regalos Va a haber de todo Mañana es un día de fiesta Porque Con la ayuda del señor Vamos a alcanzar La meta Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Este ha sido el resumen De lo que tendremos Mañana En el Guadalupe Carden Empezando a las 7 de la mañana Con nuestro gran desfile Y finalizando Pues depende de usted De ese La espirita Que estemos dando Para alcanzar la meta Antes de la ronda De preguntas Repuestas Comentarios Sugerencias Tenemos una participación De una artista Un gran talento Tocoeño Una vocación Que ha nacido En nuestra ciudad De Tocoa, Colón Y ella es Adriana Un fuerte aplauso Y vamos a escuchar Esta hermosa voz Que tiene Adriana El espacio es tuyo Buenas noches Mi nombre es Adriana Vásquez Muchos me conocen Como Nana Ya que ese es Mi nombre artístico La verdad Es un honor Y una bendición Estar aquí nuevamente Doy gracias a Dios Por la oportunidad De estar aquí A la familia Agricol Por tomarme en cuenta Por darme la oportunidad Y esperemos que Esos cuatro millones Lo logremos Y sobrepasemos Porque juntos somos Una Esta canción se titula Un beso en Madrid Espero les guste Un beso en Madrid Un beso en Madrid Un beso en Madrid Pero me toco Recuerdo que contigo Fue tan divertido Y que me tomé tu lado Cuanto me decías Que eres mi mente Y era mi lado Amor de cada momento Que creíste Aunque malas Que nunca dijiste El tiempo que tu No fue suficiente Para olvidarlo Yo quiero siempre Te voy a recordar Y una noche De disfrutar Fue la última vez Que te perdí Una vida en lugar Cuando sin querer Me despedí Y hoy Que tú ya no estás Ya no estás Ya no estás Aquí se quedó En mi hogar Una historia En la canción Y un beso en Madrid Parecen solo días Y me hagas un daño Que te lloré Yo sé que estamos bien Pero a veces te extraño Yo te adoré Yo te adoré Con locura Y ante el tiempo Todo locura Hay amores que se olvidan Hay amores que siempre duran Esto no fue una aventura Pero tú no te terminas Me quiero siempre Te voy a recordar Y una noche bruta Fue la última vez Que te perdí Una vida en lugar Cuando sin querer Me despedí Y hoy Que tú ya no estás Ya no estás Tú ya no estás Aquí se quedó En mi hogar Una historia Una canción Y un beso en Madrid Un beso en Madrid Un beso en Madrid Una historia Una canción Y un beso en Madrid Muchas gracias Mucho talento tocueño Mucho talento tocueño Y mañana podremos también Ver y escuchar Este talento tocueño Tanto en voces Dones de pintura Baile Y todo En el transcurso del día Bueno Tenemos a la licenciada Erika Delgado Que en ella seguirá Enriqueciendo Que artistas Nos van a acompañar El día de mañana Muy buenas noches Es un gusto Estar compartiendo Con ustedes Y agradecerle A los medios Y también a los artistas Lásimosamente Por los compromisos Artísticos Que tienen muchos De los artistas No nos pudieron Acompañar el día de hoy Y otros que vienen En camino Pero tenemos A lo que es La bachetera Carly Ortega Que es por primera vez Que la tenemos Acá en Tocoba Y viene súper encantada De estar acá Trae un gran show Para todos ustedes Así que esperamos Que nos acompañen mañana De igual manera Tenemos a JCP Y a Alejandro Cerrato Que vienen en camino Sabemos que la circunstancia Es un viernes Hacen un sacrificio Igual que ellos Como ustedes De una fecha tan Hablábamos con ellos Una fecha Muy movida para ellos Que es junio Estamos en mitad de mes Y todos tenían compromiso Y agradecerles Esa parte de decir sí Sin esperar nada a cambio Y bueno Es agradecerles enormemente Como les decía Carly Ortega Ángel Ríos Que ya también Bueno ya es parte De la familia Cricor Y como dijo Diana Una vez entran a Cricor No vuelven a salir Así que Ismael Ya lo habíamos tenido Por acá también Ya la segunda vez Pero esta vez Lo atrapamos desde el viernes Y por acá Nuestra amiga de Guatemala Que creo que ya no se va a ir Como dicen En el que llegó a Tocoba Bien difícil que se vaya Así que agradecemos Queríamos tener mucho más artista Pero también sabemos Que el compromiso de Cricor Pues hacemos un gran esfuerzo Por traer Y no solo depende de nosotros Sino que el sacrificio Que hacen ellos Dejan su familia Dejan su trabajo Porque también se dedican Y también tenemos a César Que es otra parte De los artistas Que siempre están acompañándonos ¿Y a Marta Diego Está colaborando? Lastimosamente Por el momento no Pero esperamos que Más adelante sí Vamos entonces A dar el paso Que más nos interesa Que es presentar A los artistas Así que Diana Muchas gracias Muchas gracias a todos Muchas gracias Limerica Bien Vamos a brindarle Un espacio de palabras A nuestros artistas Que están muy emocionados Nuevamente Es una gran bendición Para Cricor Que ustedes puedan Estar con nosotros Acompañándonos Vamos a iniciar aquí Por el gran Moisés Canelo Me dijo Gran Pero igual Se lo agradezco No me lo agradezco Porque grande Solo vive Pero igual Bueno Yo creo que Me hace falta Mucho extenderse Estoy un poquito Así como Somoliento Porque Me han dado Dormirlo bien En estos días Con un problemita De una muela El frío Que hace San Pedro ¿Verdad Rogelio? Y Y con eso De que la energía Nos ha estado fallando Pues se complica Un poquito La situación Pero Me alegra mucho Que aún Con todas Las dificultades Que hemos Relogrado vencer Si ya estamos aquí Como dicen Los brindos So far So good O sea Hasta aquí hemos llegado Y vamos bien Quiere decir que Todo pinta bonito Y de acuerdo A como va a ser Como es la vientera Así va a ser la fiesta Y le doy las gracias A Rosué Que nos presentó Ya más o menos Nos esbozó Cómo va a ser el programa Y yo estoy seguro Que el éxito Va a seguir coronando Este proyecto Porque Todo este empeño Que ha puesto El equipo Y todos los colaboradores A los cuales yo Me sumo también Igual que Lester Igual que Rogelio Igual que todos ustedes La gente De De Guatemala De Guatemala Bienvenidos La gente De la De la Seiva Bueno Tantos artistas Que son Compañeros míos Desde hace mucho rato Algunos los conozco Desde que estaba Chiquito Como Lester Estaba chiquito ¿Estaba? De 17 17 años Imagínense Y pues yo Como les repito Pues me siento Muy contento Feliz De poder estar nuevamente Yo no recuerdo También ustedes Me ayudan A recordar Si yo estuve Desde la primera vez Aquí No No Estaba muy chiquito Yo ahora No No Creo que eran Unos 6 a 8 años Ajá Sí Pero Como dice acá La amiguita Pues ya como que Una vez que Como dicen Allá en Nakaoma Se visea Y yo siento Muy contento Como les digo Y como siempre A tratar de colaborar Con la mejor voluntad Los mejores deseos Para Agradar Y lograr Que Esa meta Que Que cada año Va subiendo ¿Verdad? Va subiendo Pues se logre Y que El proyecto Siga andando No La situación No está fácil Ustedes saben Que el país Y el planeta Intero A consecuencia De algunas Malas Jugadas De los políticos Como siempre Están provocando Un caos enorme En el planeta Y la economía Es una de las más afectadas Y creo que La verdura No se queda atrás Porque aquí Ya estamos Padeciendo Bien ricos Bien ricos Pero la gente Como decía Josué Aunque sea Ya sin quito ¿Verdad? O ya no hay sin quito Josué Si hay Si hay sin quito Para que Sigue contando Sigue contando Y luego Contamos monedas Si Pues aunque sea De a poquito Si va con amor Eso se va multiplicando Y cuando menos De acuerdo Gotita a gotita Se va haciendo La poza Se va haciendo La poza Así que a todos Los que están En este momento Sintonizando Esta transmisión Streaming Como le llaman ¿Esto es solo Facebook O hay alguna Está el canal RS RSV Sí RSV Es un canal ¿Verdad? Sí Canal de Facebook ¿Y ellos? ¿Ellos? También El 50 Linda TV Canal 50 Y ahí viene Nada más Fidel Fidel Ayala Ayala Porque si no La voy a buscar yo Mi gran amigo Fidel Ayala Bueno pues Les doy las gracias Por Escucharnos un rato Y les reitero Mi gratitud Mi alegría De estar nuevamente Aquí En Tocón Y Mis mejores deseos Porque como les dije Hace un rato El éxito Conome Este proyecto Este Y todos los años Marileros Y gracias a la colaboración De todos ustedes Gracias Lo presento yo ¿Lo presento yo? ¿Presento yo? Sí El estrella No, no No le va a quitarlo Le damos el espalda No, no No, no No, no No, no No, no No, no Muchas gracias Hermosas palabras Y gran testimonio Como artista también Gracias Son parte De nuestra familia Tricol Bueno Ahora Recibamos también Al estercano Con un gran aplauso Bueno Muchas gracias Muchísimas gracias De verdad A los organizadores De Cricol A las personas responsables De esta gran causa De ayudar a tantas personas Que necesitan Y que no tienen los recursos Para hacerlo Por su propia cuenta Que hay personas Que se dieron No sé A quien se le ocurrió La idea De decir Ey, sabes Yo quiero Hacer una fundación Que ayude A la gente de Colón Porque sabemos Que si van A una fundación Que hay muy famosa En Honduras Muy grande De repente No les prestan Mucha atención Porque vienen Desde acá Muy lejos Que se yo Entonces hagamos Una que sea De nuestro departamento Para que puedan venir Todas las personas Que no tienen Los recursos Como para ir Hasta San Pedro Sula Hasta Tegucigalpa Y pues a quien Se le haya ocurrido La idea principal Pues felicidades Y gracias También a las personas Que se unieron A eso Porque de repente A mi se me puede Ocurrir una idea Pero tal vez No me van a apoyar La idea De decir Ya estás loco Si aquí nadie apoya O que te van a meter A problemas Más bien vas a tener Ahí te van a andar Acusando de ladrón Porque a mi gente Te robas el piso Que recaudaron Mejor no te busques problemas Eso es lo que normalmente Los hondurinos piensan Entonces Pues felicitar el valor De hacerlo Y el empeño Que han puesto En realizarlo Consecutivamente Yo tengo Cuatro años Con este De venir Y la verdad Que siempre Es una alegría Para mi Quien me motivó Fue Rosario Sánchez Recuerdo que me dijo Lestercito Vamos Vamos a que col Miren que mira Que bonito Que no se que Y pues me convenció Los hendros Y nos venimos Y desde entonces pues Hemos estado aquí Presentes Como dijo Las palabras Que dijo La licenciada Erika Son muy correctas Nosotros los artistas Básicamente El fin de semana Es cuando recogemos El billetillo Para nuestras familias Porque es raro Que nos contraten Un martes Un miércoles Un premio Viernes Sábado O en su defecto Domingo Y pues Tratamos de dejar La fecha De junio A mediados de junio Para Cricolo Y pues Aquí estamos Quiero agradecer También a los medios De comunicación Que sin ellos Los artistas No valemos Nada A veces Hay algunos Que nos apoyan De corazón Porque les nace Hacerlo A veces Hay algunos Que nos apoyan Porque les llamamos Y les decimos Ay pocha Apóyame Y contar canciones No debería ser así ¿Verdad? Porque cuando sacan Una canción Romeo O otro artista Internacional Hay algunos presentadores Espero que no haya Ninguno aquí Que ni duermen Porque se va a estrenar A la una De la madrugada El tema Entonces ellos no duermen Porque están esperando Descargar ese tema Para sonar Para ser el primero En sonar De Romeo De Cristiano Y que se yo Pero cuando saca El tema Un artista Hondureño Pasa desapercibido Entonces uno llama Y que hasta Que acabo de sacar Mi nueva canción Ayúdame ¿Dónde? Mándamela Ahí vamos a ver Y de repente Uno consulta Ahí escuchaste Mi nueva canción Ya la mandé Hasta el medio Ahí nos la han puesto Pero igual Esperamos que ninguno De los que están aquí Sea así ¿Verdad? Y yo les insito A que apoyemos El talento hondureño Independientemente Si es de Tocoba Si es de Sabá Si es del departamento Si es de La Selva Si es donde sea Si es Catracho Apoyemos Porque es la única manera En que los artistas Podemos salir adelante Es fácil decir Yo me siento orgulloso De tal artista Porque es hondureño Y ha triunfado Pero no ha triunfado Precisamente gracias A los medios Tal vez ha triunfado Gracias a su esfuerzo A las producciones Que ha hecho Y a como se ha esforzado Por promocionarlas Si pega una Entonces dice Ese es Catracho Y estoy orgulloso Entonces comencemos A apoyar a los artistas Hondureños Y bueno Cricol Es una Es una vitrina Exagerada Porque imagínense Cuántos medios Tenemos aquí Si yo hubiese venido Solo a Tocobor Si yo se que personalmente Hubiese hablado Con Andy Con Fidel Ayala Con todo Pero hubiese sido Independiente Estoy aquí Entrevistando Pero tenerlos a todos Reunidos acá Pues es un gran logro No me quiero regar mucho Como dice Mucha casaca Como dice una de mis canciones No me den paja Si entonces Córtele Córtele No En resumidas cuentas Muchísimas gracias A todos ustedes Y esperamos Que mañana Sea un día más Para la historia Felicidades Cricol Y aquí estamos Muchas gracias Lester Muy importantes Palabras Y nos motivan Aún más Bueno Y un Talento Tocueño Ya pudimos Escuchar Esta hermosa voz También Nana El espacio Para tus palabras Buenas noches Bueno Yo me había presentado Ahí verdad Pero La verdad Estoy muy contenta Yo es mi segundo Y la verdad Le agradezco a la licencia Esa Erika Que fue la que me encontró Gracias a Josué También por hacerme Parte De esto La verdad Como estaba diciendo Aquí Lester No es fácil Ser artista Aquí Por las mismas razones Verdad Por lo del apoyo Pero siempre Uno busca La forma De buscar Oportunidades Y gracias a Dios Se han abierto puertas Hasta este momento Y espero En Dios Verdad Que siguen Abriéndose esas puertas Y si se cierra una Pues se abren muchas ventanas Eh Nicol Ha sido una de ellas Verdad Esa oportunidad La verdad Se han abierto Muchas puertas Estoy agradecida Por eso Y vamos a seguir Apoyando Siempre en lo que se pueda Y vamos para adelante Verdad Y que Podamos lograr Esa meta Los cuatro millones Y más Gracias Muchas gracias Ana Gracias Sabemos que Es una de las voces De la canción Que este año Se ha Bueno Ya José Es el experto Ahí que nos va a hablar Pero gracias Por esa hermosa voz Y por este año Sumarte Con tu voz A este proyecto De la maratón También con nosotros Con las palabras De Ismael Robles Saxotonista Un talento Increíble Buenas tardes a todos La verdad Que para mi Es un privilegio Estar En un evento Tan importante Pues Un evento En el cual Pues la gente Todos nos unimos Las personas Que vamos a participar Artistas En general O sea Somos parte De este engranaje Porque es muy importante Hay una palabra En alguna Que dice Que eso es Mejor dar Que recibir Y que mejor momento Para el pueblo De Honduras Para la gente De Tocoa Para la gente De todo De todo Este valle de agua Que dan Para esta causa Tan importante Sentir empatía Pues por Por algo Tan importante Pues porque De repente Si a nosotros En algún momento Hasta que no nos sucede Algo Que necesitamos De determinadas cosas No nos damos cuenta Realmente Las necesidades Que tienen las personas De poder Como que se llama Colaborar Con esto Que es tan importante Como es el Cricol Entonces Doy gracias Porque me tomaron en cuenta Doy gracias Yo es la segunda vez No recuerdo el año Creo que eso fue Hace unos cuatro años Tal vez Que vine acá No lo recuerdo La verdad Fue por el parque Al lado del parque Que fue el evento Ahora en el mismo lugar Y sí Muy bonito La verdad Y bueno Gracias por tomarme en cuenta La verdad Y vamos a estar acá Pues y Dando lo mejor Pues para Ojalá Dios primero Pues la meta Se logre Muchas gracias Y damos la bienvenida A este proyecto De maratón Bienvenido Que sabemos Que no va a ser La primera vez Desde el inicio De muchas participaciones Desde Guatemala Gracias Porque escuchar de Cricol Sabemos que Cricol Ya trascendió fronteras Gracias a todos También Aprovechando el espacio A los que nos han brindado Su donativo Desde España Desde Estados Unidos Y ahora Que nos suman artistas También del extranjero Bienvenido Muy buenas noches Mucho gusto La verdad es Que estoy muy feliz De estar acá Y gracias Gracias por tomarme en cuenta Gracias a mi tío A mi familia Que me ha apoyado Bastante Estamos cansados Estamos del viaje Pero aquí estamos Echando ganas Y nos bendiga A la familia Que está Haciendo todo esto Para hacer posible Esa meta Que tenemos Aquí estamos Para apoyarles Y vamos a dar todo Muchas gracias Y también Presentarles Que lo tenemos Allá atrás De cámaras A Rogelio Sánchez Con fuerte El aplauso Muchas gracias Compañeros Que vamos a estar Compartiendo Medio de comunicación Me encanta Le doy siempre Gracias a Dios Cuando Recibo esa invitación Siempre La invitación Me llega Por lo menos Un mes Antes Y este año Dije yo Bueno señor A mi me gusta Ir a Tocó A mi me gusta Apoyar este tipo De actividades Pero cuando Me escribió La doctora Y me invitó Sentí una gran Alegría En mi corazón Porque dije yo Voy a estar Un año más Porque ya son Lester tiene cuatro años Yo tengo Creo Por lo menos Unos siete años De estar viniendo Aquí a Colón Sé que es Yuca Manejar unas Siete Ocho horas Con tráfico Pero Vale la pena Y motivo A todo el departamento De Colón A los que están Desmotivados Que nos motivemos Muchas veces Nosotros pensamos Cricol Porque yo estoy bien Ahorita Porque mi familia No necesita De Cricol Pero posiblemente Hoy Usted No necesita Pero hay muchos Vecinos Amigos Del departamento De Colón Que necesitan Y puede ser Que mañana Un familiar Suyo Necesite Y por qué Esperar hasta Tener un familiar En una necesidad Con la labor Que usted puede ver Que el dinero Es bien administrado Que cada uno De los Sentaditos Que se reciben Son bien manejados Y controlados Así que yo De mi parte Las veces Que me invite Cricol Todas las veces Yo voy a estar aquí Dios te aplica A los campanitos De Colón A esta Muta directiva Verdad Que yo sé Que se ponen De acuerdo Para invitarlos A nosotros Así que gracias Por invitarme Siempre Y le doy Gracias a Dios Por los medios De comunicación Y que bueno Volvemos a encontrar Con todos Artistas Y los que vienen Y los que están Medios de comunicación Es importante Dar a conocer Este tipo De noticias Esta es Una obra De amor Que año Con año Acapara la atención No solamente Del departamento De Colón Nosotros estamos Transmitiendo A través de la página Y miren que Yo empecé A colocar Algunos posts Que tomé De Cricol Y mucha gente Me decía ¿Cómo hago? Entonces luego Tomé Donde están Los números De cuenta Para que la gente Pueda apoyar ¿Verdad? Así que Bravo Cricol Vamos a cumplir la meta Muchas gracias Espectacular Que siempre Nos brinda Bueno Lo que tanto Hemos esperado Gracias Medios de comunicación Y en este momento Cedemos el espacio A ustedes Para que ustedes Puedan hacer Sus Sus comentarios Sugerencias Preguntas O conocer O saber más Sobre lo que vamos A estar desarrollando El día de hoy El espacio Está abierto Para ustedes Medios de comunicación Me voy para el frente Para el que quiera Tomar la palabra El micrófono Solo levanta Su mano Y Bueno Empezamos por aquí Buenas noches Yo quisiera saber Si Hay Alguna solución Por El problema energético Que estamos sufriendo En el país Y Habrá alguna Alguna Un generador Para poder Trabajar En esta función Y que no Tenga su problema Durante los eventos Muchas gracias Queremos garantizarle Al pueblo de Colón Con seguridad Y más que eso Queremos agradecer A las empresas Que nos están apoyando Tenemos Tres plantas Para poder Echarla A partir de las Siete De la mañana Tenemos Voy a Voy a buscar Servicios de la One Servicios de la One Gracias A mi gente Estamos siempre Listo ¿Verdad? Servicios de la One Nos está Brindando Su planta Eléctrica Queremos agradecer También A Enred Porque nos está Prestando Su planta Eléctrica Una de las Condiciones Que nos pusieron Los que nos Están Rentando La pantalla LED Son los problemas Eléctricos ¿Verdad? Y que tenemos General dos Dos veinte Así que Quiero ser Claro Quiero ser Claro Y contundente No Estamos Pagando Transmisión No Estamos Pagando Transmisión Tenemos Un grupo De veinte Jóvenes Que mañana Lo van a ver Con su Respectiva Camiseta Negra Ellos Han salido De varios Canales Para poder Incorporarse En esa Transmisión Hay algunos Que vienen De Salamá Hay algunos Que vienen De Quebrada De Arena Hicimos Un llamado Y es El Col El que Estará Generando La señal Cricol Estará Generando La señal Para todos Los canales Y páginas Que quieran Conectarse La señal Será una señal Limpia En la cual A la cual Rogelio Le puedes Poner Tu logo Hay canales Que han Vendido Publicidad Porque Tienen Que Sobrevivir Y nosotros Cricol No está Diciendo Que no En Ningún Món Pueden Y si De esas Que vendieron Le quieren Regalar Un poquito Cricol Bienvenido Sea Si no No importa Lo importante Es que Compartan La señal Mañana No cabrá La gente En el Guadalupe Carne Regresamos Al lugar De donde Salimos Por pandemia No por Encerrar Cricol Para unos pocos Cricol Es del pueblo Cricol Regresa A su lugar Porque ahora Todas las familias Merecen Disfrutar De la Programación De la Maratón De Mil Gracias Muchas gracias Y antes de Antes de Continuar Con nuestra Ronda De Comentarios Y respuestas Vamos a presentar Que tanto Hemos estado Mencionando Que va A llegar Y con ustedes Un fuerte Aplauso Bienvenido Ángel Unas palabras De parte Suya Como se siente De estar En Cricol Y nuevamente Acompañándonos En esta décima Tercera Maratón Bueno Quiero decirles Que me siento Emocionado Feliz De estar Esta noche Aquí con ustedes En la bella Ciudad de Tocoba Y más que todo Pues con estos Grandes artistas Que estoy aquí Al lado mío La doctora Patricia También Y todo el gran Equipo De lo que Representa Esta gran Institución Como lo es En Cricol Verdad Es una Institución De amor Que cada Año Pues Hace esta Maratón Con el afán De recaudar Estos fondos Y que la gente Pues yo vengo Quiero decirles que Vemos llegando ahorita De una mega plaza Y todo el mundo Está entusiasmado Por esta gran Maratón De Cricol Todo el mundo Ya está Como dicen Diciendo Presente ¿Verdad? Poniendo su granito De arena Algunos Hasta tres Granotes De arena Más grandes ¿Verdad? Pero todos Estamos aquí ¿Verdad? Yo sé Que con el afán De Poder Pues Poner nuestro Humilde talento ¿Verdad? Estoy aquí Con el Kaiser Moisés Canero Un gran aplauso Yo me lo dices Bueno No quiero dejar De presionar A todos estos Grandes artistas ¿Verdad? Pero Especialmente Moisés Quiero decirles Que yo Desde que era Un párvulo En la música No me digo Mi hito ¿No? No, no me lo podía Mi hito Desde que estaba En el kinder De la música Yo allá Empezaba Mi 17 ¿No? ¿No me acuerdas Moisés? Que usted me dio La bendición ¿Verdad? Este hombre ya Hombre consagrado Yo empezaba Con el violín Y hacer Algunas piruetas Y malabares Pero con cierta Astucia Y picardía Más picardía Que astucia ¿Verdad? Bueno De repente ¿Quién aprende Uno? ¿Verdad? Ya lo Ya lo Son bromas Bueno Más que todo Pues agradecer Esta fina invitación Y quiero decirles Que venimos Con todo el corazón Doctora A poner pues Lo mejor De nuestro De nuestro talento De nuestra música De nuestro humilde talento Para que este evento Sea un éxito Como lo ha sido siempre Y que se logre Esta gran meta De los cuatro reuniones Que se van a recordar Muchas gracias Ángel Gracias Ben Que se anda bien Entusiasmado Gracias Gracias también Por llevar ese mensaje Al Muel Mega Plaza Que todos estamos Muy emocionados Así que Continuamos Con nuestra ronda De comentarios Bueno Primero nos levantó La mano De este Marvin Portillo Y luego vamos Con TVT Con Robert Buenas noches a todos Buenas noches a todos Esta principal Para más transparencia A la población ¿Verdad? Esta antesala De la maratón Queremos que hagan Públicamente El listado De cuántos empleados Tiene el tricol Y cuánto gana Cada uno Pues Queremos ver la planilla Porque esto es transparencia Pues para que la gente Sepa Todo esto Buenas noches Listo De hecho eso se hace Una vez al año ¿Verdad? En el informe económico Pero lo tengo aquí Y con muchísimo gusto Se lo puedo enviar Vía Whatsapp Marvin Creo que tengo su número Así que ahorita mismo Se lo mando Eso se llama Un informe Económico Que se hace Anualmente ¿Verdad? Donde se Hasta los chicles ¿Verdad? Los top Todo lo que se compre En tricol ¿Verdad? Todo está ahí Recordado Así que Eso se hace Todos los años No sé si este año Usted no asistió Al informe De la rendición De cuentas Pero si no Ahorita mismo Se lo envío Muchas gracias Vamos con Roberto Hernández TVT Buenas noches Ya no es Un mensaje Para presentarme Pero Gracias Este Es un placer Conocerles Verles Verles Realmente A ustedes Artistas Que vienen De diferentes Partes Del país Como hondureños Es bueno Apoyarnos En este Preciso Momento En esta Trigésima Maratón Que está Realizando Maratón Porque Cricol Somos todos Gracias compañeros Gracias amigos Por estar aquí En Tocoa Apoyando esta noble Causa La pregunta es Hasta cuándo Vamos a estar Apoyándoles ¿Verdad? Y eso Es muy Interesante Una Pregunta Para Moisés Canero ¿Cuántas Canciones Va a cantar Mañana? ¿Cuántas Va a cantar Mañana? Yo tengo Cuentas Pero tengo Muchos compañeros Hermanito Pues yo Como le dije Hace un rato Yo me puedo Quedar Toda noche Si quieren Pero la voz Ya no tengo 15 años Yo Estaba con Los Robins Nosotros tocábamos 8 horas Y no es que No me cansaba ¿Verdad? Pero por los años Las facultades Van Pues ¿Cómo se le dice? Mermando Mermando Van Mermando Es natural En su caso No tanto En su caso No tanto No se crea No se crea Ahorita yo Yo vengo Un poquito Golpeado Del viaje Golpeado Del viaje Pero ya Cuando estamos Arriba Se lo olvida Pero hay una Cosa también Que si hay Mucho respeto Por los compañeros El esfuerzo Que ellos hacen Es el mismo Que hago yo Y Yo estoy seguro Que también Ellos desean Tener su espacio Y me baso más En eso Que mi posición Personal De poder Seguir cantando A mi me fascina Cantar Y sobre todo Se aplauden Porque no hay Porque no hay cosa Que agradezca más Sobre todo Sobre todo En un país Donde no somos Muy afortunados Nosotros somos Más fríos Que un Popsicle Con todo respeto Y no que la gente Y no es que la gente No le guste Sino que Como que Se cohibe A la hora De Hablar de su Apreciación O de Esa parte Pero En Cricorio Yo me he fijado Que la gente O será En el ambiente Que logra Mi querido Rogelio Que la gente Que la gente Se pone más 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 sensible Pero Por ejemplo En San Pedro Cuesta arrancar A usted ¿Qué le pasa? Depende 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 Pero ¿Quién Cricor? Sí Así que Por ahí vamos La cosa ¿Y usted cuánto se va a decir? No Yo tengo dos Ando promocionando Una que se llama Honduras Tiene Sabor Y Otra que acabo de sacar nueva Y es porque Hay que darle chance A todos Imagínese Ángel Y todos los artistas Que mencionaron Entonces Hay que Además vamos a ir A Zona Guerra Entonces Un poquito Para 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 dejar la gente También Con ganas Y no aburritos Así es Bueno entonces Continúan las preguntas Muchas gracias Continuamos con comentarios Y respuestas ¿Algún otro periodista? ¿Medio de comunicación? Bueno primero De este lado Y luego Confidencia Gracias Buenas noches Don Francisco Rodríguez De la cadena Señorita Yo quería preguntarle Eviamente a la doctora Y al caballero Que maneja Los contactos internacionales ¿Se ha hecho contacto Con los hondureños En Estados Unidos Y en España Algunos tienen En prensa Para que se apoyen A Cricol Así es Gracias a Dios Pues todos los años Nuevos donantes Se nos unen Tenemos donantes De España Tenemos donantes De Estados Unidos Tenemos un grupo De amigos De Cricol En Estados Unidos ¿Verdad? De que Es importante Además Que cada uno De nosotros Sea la voz Para Cricol ¿Verdad? Usted sabe que Yo puedo hablar de Cricol Usted puede hablar de Cricol Pero si todos Cada uno Tenemos un familiar Un amigo Hablamos de Cricol En Estados Unidos Pues va a ser más fácil Que se nos abran puertas Y sí Se está trabajando ¿Verdad? De hecho Justamente hoy Tuvimos una reunión Con un programa ¿Verdad? Que nos va a permitir Recibir donaciones De todas partes del mundo Solamente con un link ¿Verdad? Entonces Estamos innovando En lo que es tecnología ¿Verdad? Eso pues nos permite Acercarnos más A las personas Imagínese que Como un mensaje Usted pueda Donar a Cricol Y eso es lo que Vamos a lograr Esperamos Como les dije Hoy tuvimos una reunión Con la gente del banco Que vino de San Pedro Sula Y esperamos Que en unos 3 a 4 meses Ya Cricol Pueda tener esta plataforma Para donar De cualquier parte del mundo Tenemos Tenemos Hemos tenido Personas Tocueños Que Se han Unido Como dijo la doctora Para poder apoyar Cricol Y que están pendientes De Cricol En la Unión Europea Y crean que año con año nuestra visión siempre es llegar a más ¿verdad? este año, para este año tenemos una meta a partir de de agosto nosotros empezamos a trabajar con las cadenas las cadenas que han venido a Topo ¿verdad? será una sorpresa estamos pidiéndole a Dios que nos dé sabiduría para saber cómo llegar sin hacer daño porque esto no se trata de poder no pelear es por no discutir ¿verdad? se trata de entrar en conciencia de que nos den la oportunidad de ser escuchados porque eso es lo que necesitamos que nos escuchen para que nos abran las puertas que bonito va a ser entrar a esas cadenas ¿verdad? y poder encontrar ahí la alcancía de Tricol, es nuestro sueño créanlo que es nuestro sueño y lo vamos a perseguir muchas gracias ahora vamos con los comentarios de Fidel Ayala sí, buenas noches un gusto saludarles mi respeto para los artistas que están por acá por eso vine también para saludarles de echar la mano porque hablar de Ángel Ríos de José Canelo de Lester Cano y nosotros artistas pues nos sentimos orgullosos y abrimos los brazos en Tocoba siempre para poderlos recibir y que se lleven las mejores impresiones de gente laboriosa gente dedicada a hacer el bien yo sé que ustedes vienen a hacer un gran aporte y que pues en la vida del Señor habíamos de todo y a veces nos equivocamos a veces podemos en los medios de comunicación pertener algunas opiniones que no están acorde a lo que están haciendo el trabajo que ustedes están realizando acá en esta fundación pero me siento muy orgulloso de poder estar en esta reunión de compartir con colegas también y que bueno que nos encontramos aquí también con el colega de radio hemos estado en reiteradas ocasiones hablando de temas interesantes para el desarrollo de esta gran empresa que se llama RECOL ya no le voy a decir fundación es una gran empresa pero que nacimos aquí nos enrollamos en RECOL y pues yo siempre decía yo quiero que mi nombre esté en RECOL quiero conocer la historia de RECOL me gustaría que hiciera también un historial de todo lo que comenzamos en RECOL porque no es para que van a gloriarnos sino para que mis hijos mis nietos sepan de la historia de este hombre que hizo una labor altruista y hoy con toda la humildad del caso como los seres humanos podemos cometer errores podemos hacer algunas cuestiones que podrían no gustar pero podrían construir no es algunas cuestiones destructivas sino constructivas aquí están los dirigentes de RECOL y ellos hacen un esfuerzo enorme pero cuando hay alguna cosita como periodista nosotros la mencionamos y nos unimos también proponemos no es que solamente criticamos sino que somos propositivos entonces esto es importante el acercamiento el poder interactual el poder conversar porque esto los seres humanos lo hacemos lo hacemos para poder entendernos entonces quiero felicitarles a ustedes a toda la gente que está por acá y hacer un interrogante mañana es la la baratón en ningún momento puede haber una persona que esté en contra de esta baratón todos tenemos que estar unidos directa o indirectamente ese es el objetivo de que obtenga RECOL para poder seguir atendiendo a miles y miles de personas y por eso mire hoy tenía que hacer algunas actividades por ahí pero lo digo bueno quiero ir a la reunión quiero reencontrarme con toda esta gente que me he reencontrado y me siento satisfecho y me han sacado palabras que quizás no quisiera decirlo verdad pero me comprometen también decir que RECOL debe de tener éxito el día de mañana si por alguna circunstancia no pueda estar en el en la actividad porque tenemos algunas responsabilidades pero si no vamos a estar en contra tampoco de RECOL queremos que tenga éxito y vamos con todo mañana ojalá que ustedes puedan sentirse bien aquí los artistas mañana como siempre esta de su casa tocó abrir los brazos para ustedes y les dice muchísimas gracias tocó se desarrolla con su gama de artistas también que tenemos acá en la comunidad y ustedes son maestros para esta gama de artistas que tenemos que mañana se van a presentar y que se va a tener el orgullo cada uno de los presentadores de decir bueno aquí tenemos artistas porque que Moisés Canelo es uno de los maestros que yo he conocido me recuerdo que yo lo presenté por primera vez en Rocas discoteca esto se me alegra todavía toreaba perdón si a los alegrados al este cano lo conocí cantando con delicias delicia con muchas canciones que pegó Ángel Ríos mi respeto Ángel con mucho talento sé que ha venido en Toccoa y el departamento de Colombia has tenido unas actividades exitosas y por eso están aquí aquí estamos los grandes gracias por estar aquí bueno quiero hacer la pregunta y hacer un comentario porque era necesario quiero hacer una pregunta se habla de 4 millones de limpiras algo ambicioso y me gustan los retos pero que quiero preguntarles que se pretende hacer que proyecto ambicioso se tiene en Cricol para decir 4 millones necesitamos porque también hay que decirle a la gente necesitamos 4 millones porque tenemos este proyecto ambicioso planificado para echarlo a andar con el concurso de cada uno de los ciudadanos de Tocoba esa es mi interrogante gracias por prestarme los micrófonos y brindarme una hospitalidad que no siempre yo he pensado que las cosas hablando nos vamos a entender perfecto gracias muchas gracias muchas gracias y con el espacio a la doctora Patricia gracias yo creo que todos sabemos y lo hemos recalcado que Cricol realmente nos necesita 4 millones nuestro presupuesto es más de 5 millones con eso nosotros aseguramos el salario y el sostenimiento del centro por un año el resto de actividades el resto de cosas por ejemplo ahorita estamos construyendo tenemos un proyecto de hidroterapia gracias al club rotario que nos donó es un proyecto que está valorado en más de 1 millón 500 mil lempiras en cual el club rotario está aportando el equipo y nosotros tenemos que poner el edificio eso se logró gracias a que el año pasado la maratón fue un éxito eso se logró ya que cada uno de ustedes aportó y siguieron aportando porque llegamos o sea es importante que ustedes sepan que para el sostenimiento de lo que es salarios y todo lo demás que se necesita que son para que pueda operar el centro nosotros necesitamos más de 5 millones pero la maratón solo pues nuestro diríamos que nos quedamos cortos el resto lo hacemos con diferentes actividades ¿cómo seguimos creciendo? seguimos creciendo por ejemplo esa área de hidroterapia va a necesitar al menos 3 personas más ¿verdad? necesitamos más personal en el área de niños necesitamos contratar más personal en el área de gimnasio necesitamos o sea estamos saturados tenemos tiempo de espera de más de 3 meses ¿verdad? o sea ¿qué significa eso? que el Cricol está colapsando o sea cada año nuestra meta aumenta porque nuestros pacientes cada vez son más o sea con los 4 millones realmente nosotros no podemos hacer proyectos nuevos con los 4 millones nosotros solo sostenemos el centro más lo que los pacientes aportan y el resto de actividades para proyectos nuevos necesitamos donantes como lo conseguimos con el Club Rotario gracias también al Standard Free Company que nos donó dos contenedores y nosotros pues estamos poniendo el resto ¿verdad? para este proyecto que le digo que está valorado en más de 1.500.000 empinas entonces en Cricol todos los que están aquí saben dónde nació nació únicamente con un fisioterapeuta ¿verdad? actualmente tenemos más de ¿cuántos colaboradores te han? el centro en general tenemos 19 19 o sea personal capacitado entre médico fisiatra fisioterapeutas nutricionistas psicólogos o sea es realmente lo que hemos crecido es increíble gracias a que el señor ha sido el centro de este proyecto siempre lo hemos puesto en manos de Dios ¿verdad? entonces con respecto a las finanzas pues ya ustedes creo que somos la única institución la única fundación sin fines de lucro que da un informe anual una rendición de cuentas ¿verdad? eso lo hacemos una vez al año después de la maratona aproximadamente entre agosto y septiembre ¿verdad? porque damos el informe de la maratón eso es público nosotros presentamos una vez al año la DIRSAC todas nuestras actividades es un informe de más de 200 páginas de todas las actividades que nosotros hacemos entre informes económicos ¿verdad? y todo lo que una fundación puede estar regida así que no sé si con esto Fidel responde a su pregunta o tiene alguna otra interrogante no excelente la respuesta a veces podemos andar perdidos en algunas cosas y por eso preguntamos ¿verdad? la respuesta que nos ha brindado excelente porque la atención a los niños yo estaba escuchando así en algunos lugares yo le puedo dar el nombre se los platico lo puedo decir a ustedes que la atención a los niños hacía falta y yo por lo menos decía hay una fundación que está atentando a niños en Trujillo y aquí esa fundación está esa fundación está ayudando también y esta es una fundación que se llama Manos Chicas Corazones Grandes en Trujillo canadiense por Estados Unidos a ellos no les gusta tampoco la publicidad no aceptan que llegue ningún medio pero un amigo está visitando ahí y me dijo sí me parece excelente me dice y el escritor no se da bastonista porque tenemos que esperar y hay niños que necesitan que sea una hora que se le dé terapia y hay que esperar y entonces lo que ha explicado la doctora me parece excelente y gracias por la la respuesta así de que eso era toda la interrogante que debería hacer felicitar a todos los artistas y se me quedó alguno que no vete aquí y yo conozco a los emblemáticos de acá de Honduras pero si hay de otros lugares que tienen mucho talento también y que han venido a esta gran maratón pues créanme que este va a ser un escenario excelente para que les vuelvan a llamar y que les digan bueno tienen un contrato con esta empresa para que puedan brindar sus servicios como artistas a lo mismo que Ángel pregútenle Ángel Río si ha sido fructífero venir a Cricol este es un lanzamiento como artistas y a todos los que están por acá y los que van a cantar los que van a hacer sus presentaciones después quedan ahí registrados y los llaman y les dicen vengase los necesito y entonces esa es la ganancia también de los artistas un aplauso para todos los artistas muchas gracias me permito el espacio también como directora del centro comentarles que Cricol es el único centro de rehabilitación física nosotros tenemos pacientes de mando chicas también la doctora tenemos enlace con ellos donde atendemos a sus pacientes donde ellos se comunican con nosotros y le damos el espacio donde las fisiatras también son evaluados y tenemos a la licenciada Betty que ella es la que nos coordina pediatría de hecho tenemos niños que nos vienen de Trujillo donde van a mano chicas y también son atendidos porque la rehabilitación física por los momentos solo Cricola brinda y en cuanto a nuestro personal que alabamos verdad de los la ambición de los proyectos voy a hablar de la doctora Patricia y Farro Cricol necesita más de 5 millones sin embargo lo que alcanzamos en nuestra meta es para salarios y por qué la ambición de 4 millones de lempiras este año porque es una realidad todos lo conocemos tenemos pacientes en lista de espera para ser evaluados con nuestra fisiatra hasta 2 meses de espera así que necesitamos alcanzar esta meta para poder tener un presupuesto más y tener a la fisiatra un día más por momentos de Cricol también con el área de hidroterapia necesitamos sumar dos colaboradores más de hecho no podemos contratarlos porque Cricol depende de nuestra meta para poder hacer nuestro plan de presupuesto bueno también tenemos ya nos acompaña con nosotros un gran talento una una gran persona que nuevamente se suma a nuestra maratón y brindemos un fuerte aplauso a Alejandro Cerrato Alejandro unas palabras para la familia Cricol para todo el pueblo de Colón bueno venimos a recoger los 4 millones así que estamos listos estamos aquí para lo que ocupen ya saben y todo el día yo solo voy a dormir un rato así que gracias por invitarme muchas gracias y bienvenido bueno muy pronto tendremos también con nosotros a JCP el especialista y algún otro comentario sugerencia consulta de lo que estaremos realizando mañana mañana bueno muchas gracias a todos les doy el espacio final a el señor Josué Pérez con sus palabras para cerrar esta conferencia de la pregunta queremos agradecer a todos los medios por estar presentes queremos agradecer a cada uno de los artistas a los que están cansados de ese gran viaje para llegar a Tocóa Dios bendiga a cada uno sabemos que nuestros artistas han cancelado sus presentaciones en otros lados para poder venir a Tocóa acá no les pagamos y eso quiero hacerlo público a los medios de comunicación Cricol no tiene la capacidad para pagarles una presentación estoy diciendo aquí de frente a ustedes Cricol no tiene la capacidad de decirles miren aquí están los 16 mil pesos que ustedes cobran algunos por presentación no tenemos la capacidad ellos vienen de voluntad obviamente algunos vienen en bus rebotando en esos buses desde muy largo hasta llegar acá y obviamente les damos el pasaje les damos el hotel y les damos también la comida algunos les damos un combustible porque vienen en su vehículo esto es la realidad de Cricol y la estamos expresando delante de nuestros artistas y si hay alguien que quiere decir lo contrario es de momento la verdad porque para eso es la conferencia de prensa gracias Ángel gracias Alejandro Alejandro vas a mi tiempo te cambiaste viene desde Tegucigalpa de Radio Ultra será uno de los conductores estrellas que ha venido a echarnos la mano aquí a Colón gracias Alejandro Dios te bendiga también tenemos a Ana que es talento también tenemos de la Seiva Ismael bienvenido y tenemos acá a un chapín más que se suma no para adueñarse se suma para venir a apoyar a este maravilloso pueblo que Dios bendiga a cada uno gracias a los medios de comunicación buena noche nosotros todos nos vemos tenemos que ir a trabajar allá a Guadalupe carne para agarrar listo y instalar todo para que ustedes puedan disfrutar mañana acérquese y colabore con lo que pueda porque juntos lo lograremos buena noche gracias a todos sabemos que los artistas están cansados pueden dirigirse a su habitación o si quieren darle una vuelta a Tocoba 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 es seguro es un pueblo seguro definitivamente ¿verdad? aquí tenemos a una cuadra está Guadalupe carne si quieren en nuestra mano bienvenido para todo lo que está presentado nosotros tenemos que regalarlo ya para para el lugar para poder seguir trabajando en los detalles buenas noches que yo lo bendiga gracias